Me senté ante Ramiro. Ramiro me sonrió y así estábamos, una vez más, frente a frente. ¡Qué absurdo! Te saludabas con alguien y te sentabas y tenías que hablar. ¿Qué pasaba si no querías hablar? ¿O si no sabías de qué? Era demasiado forzado y Ramiro no lo hacía fácil. Permanecía mudo. Pero bueno, yo había decidido ir igual, aunque fuera al club. Estuvo bueno el partido el otro día, dije por decir algo. Sí, lástima que seas medio perro. Normalmente nunca le habría hablado así a un adulto, pero con Ramiro algo me inspiraba confianza. Al instante echó la cabeza atrás para soltar una carcajada. No me hieras, que siempre quise ser jugador de básquet. Terminó de reír Ramiro. ¿En serio? Sí. ¿De qué jugabas? Alero. ¿Y? Y nada, como jugador era un gran psicólogo. O terrible escritor. No sé, me reí. Sí. Esta mano que ves acá, siguió él y me mostró la izquierda. Es la prueba. Me la rompí jugando. Anda. Sí, bueno, en realidad no fue jugando. La historia es así. Un día andaba haciéndome el superhéroe en mi skate para impresionar a una chica que me gustaba y me caí de como un belinún. Noté un dolor fuerte acá, ¿ves? En el filo de la mano, en el hueso debajo del manique. Cuestión que, en la vergüenza y la bronca, decidí no darle bola. Seguí yendo a practicar y a jugar y eso. De a poco, en ese huesito se me empezó a formar un huevo. ¿Te dolía? Un poco, pero igual decidí no darle bola. El poder de la negación, empecé. ¿Y vos qué sabes de la negación? Yo me paso diciéndome, esto no me está pasando y me pasa igual. Sí, bueno, algo así me pasó a mí. La cuestión es que varios días después me había el entrenador y me pregunta qué me pasó en la mano. Nada, nada, le digo. ¿Cómo que nada? Mirá lo que es esto. Está todo hinchado, no pasa nada, le repito. No, no, me responde él. ¿Pasá? Sí. ¿Fuiste al médico? No, ¿para qué? Me pregunto. El asunto es que me dijo que no podía entrenar a menos que fuera el médico. Así que fui. El tipo me miró la mano asombrado y luego me miró a mí. Me mandó a sacar una placa y me la mostró. El gocito que te dije que me dolía no estaba recto, sino que estaba doblado en el medio para arriba, como si fuera una colinita. ¿Me entendés? Sí. Resultaba que me lo había quebrado. Y luego del hueso, él me había pegado en esa posición, no con las dos mitades aliñadas, sino como formando una carpa de circo. Pat, ¿cómo te curaron? Ese es el tema. El médico me dijo, vení, poné la manito acá, nene, y me hizo apoyar la palma en la mesa. Levantó y agarró un martillo. ¿Un martillo? Un especial. Y el médico me explicó, ahora, para que el hueso vuelva a pegar en la posición correcta, tenemos que desplegarlo y acomodarlo de nuevo. ¿Despegarlo? ¿Cómo? Eso fue lo que yo me pregunté, pero no me animé a preguntarle a él. Y vio que yo no decía nada. Me encajó un martillazo en el hueso mal pegado. Lo contemplé azorado. Me pareció que no iba a poder moverme nunca más, siguió Ramiro. Quedé con la vista al frente, sin respirar. Y, y nada, el hueso se aliñó, volvió a pegar y listo, quedé como nuevo. ¡Fa! A veces hace falta romper algo para arreglarlo. A sentir pensativo. El otro día vi a mi padre. ¿Sí? Sí. Trató de pegarme. Ajá. De repente, ahí estaba a lo largo de la garganta. Se me encendió la línea de fuego, pero no lloraría delante de nadie. Tragué. Estaba borracho. Yo pensaba cómo era posible que fuera borracho. Pensaba qué podría hacer para ayudarlo. Pero al mismo tiempo también quería pegarle yo. Iré por la ventana, para afuera. Estaba soleado. Me dijo un montón de cosas. Seguí. Que yo era un montón de cosas. ¿Y vos pensás que sos alguna de esas cosas? Pensé. No. ¿Entonces de qué te preocupás? No solo que los demás digan, sino que sos lo que vos decidas. Y no tenés nada que avergonzarte. No sé. A veces me parece que no sé a dónde tengo que ir. No sé cuál es mi lugar. No sé nada. Bueno. Viniste acá. Viniste a donde tenías que venir. Me gustaría que alguna vez algo estuviera bien en mi vida. De repente, me pareció que tenía un rayo láser en la garganta y me quemaba. No he llorado muchas veces en mi vida, pero esas veces lágrimas me explotaban debajo de los ojos. Me gustaría que mi padre estuviera bien. Lucas, tu padre no está bien. Si se cuida, podría estarlo. Pero lo que me importa a mí, acá, ahora, sos vos. Vos y nada más que vos. Y es de vos de quien tenemos que encargarnos. Eso era nuevo. Hacía tiempo que nadie me decía que se preocupaba por mí. Por mí y nada más que por mí. Pensé que los ojos confundían con el reverso de la mano. Yo nada más quería ayudarlo. Me parecía que estabas tratando de ayudar a mucha gente, Lupita. Como si pudiera salvar a todo el mundo. ¿Quién sos? ¿Superman? Superman no existe. Todos somos personas de carne y hueso. Nada más. Y a veces apenas nos alcanza para hacernos cargo de nosotros mismos.